Música 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 Aquí estamos entrenando, a ver si puedo temer Aquí levántalo, levántalo, tíralo aquí Tíralo ahí, tíralo ahí a piso, tíralo para que ya no Ajá, ahí estás Ahora llévalo para allá y lo sacas Música 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 Vamos Jason Vamos Jason También en la mesa pues Échalo, échalo, échalo Míren Uhhh mire ajá ahí está agarra ese echa echa los echa los echa los echa los echa los la pesca la pesca milagrosa la de hoy no importa cuéntenlos cuéntenlos cuantos crees Jason 70 70 cuéntenlos cuéntenlos ya tenemos que echar hielo bueno señores miren 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 uuuu es o no es una bendición haber ido a pescar verdad que si y esto es que votamos todos los padres eso era porque los había los grandísimos los tuvimos que tirar demasiado grandes y 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 mira se reventó agárralo ese si lo lleva levantalo papi papi levantalo para tomarte una foto that's my boy that's my boy mire nomas esta cagando ok vamos voy a tomarte una foto esperate vamos va a corcoviar como toro vamos si oler bari vamos va a pegar una coleada es que tiene que recuperarse un poquito no lo puede soltar a solo así vamos si oler bari jajaja mira lo que ha sacado este hipote mira los pescados que ha sacado bueno señores y señores miren donde andamos esto estuvo bien estas vacaciones miren donde ando ando en calla vamos a echarnos una pescadita allá está Oliver que ya se va a subir a la de él y aquí estamos, estamos activos Oliver ¿qué hay de bueno ahí? ¿nada? solo te andas divirtiendo pues yo de paso aparte de divertirme ando pescando estamos activos miren allá ando con el cipotón este no es a pescar que vino este es lo que quiere andar calando ahí está bonito este lugar miren, nos cruzamos de allá nos cruzamos de allá allá estamos en el muey pescando allá y luego nos venimos aquí todo este manglar aquí estamos de regreso ya estamos en la casa vamos a ver lo que les tenemos preparado aquí para mostrar el pescado vamos a ver Orlando ¿estamos listos? vamos pues vamos Oliver de pasearlo aquí empieza en allá la pesca milagrosa miren señores ¿cuántos vendrán hoy? si aquel día traían 107 ¿cuántos vienen hoy? no les voy a caer eso miren tíralo agua Orlando regalos Oliver y después te vas a lavar las manos ¿qué? ¿pescado vas a comer? no ¿y tú vas a ir a pescar con papi? vale ¿vas a ir a pescar con papi? sí ¿le gustan los pescaros? sí miren los pescaros más que antier yo les voy a ayudar ¿le gustan esos pescaros? ¿le gustan los pescados? sí ¿a las preciosas le gustan los pescados? sí ¿cuántos pescados? ¿perchas? ah posible sí bueno y ahí estamos entonces buena pesca no sé nos vamos a contar a ver cuántos son pero hasta aquí me ayudó Jehová hola Vicky hola usted quiere ser pescador sí usted quiere agarrar pescados sí ¿por eso está practicando? sí quiere un pescado grande agarre este pues guantes oh guantes ella quiere guantes para agarrar pescados dice ella quiere guantes estamos haciendo la repartición ahorita de los pescados ya porque son muchos ¿cuántos eran? ¿190? 197 197 eso fue la pesca de hoy ok ya los terminaron de limpiar ponganle jueguen bien en la pesca por falta lo que tienes hay para cevichos sí para cevichos y aquí tenemos los que van a ser para cevichos mira estos son los para cevichos ooooh ooooh dígale hola Vicky ya vale no video ya vale ya está el mío yo ahorita me voy a seguir agarra uno ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Una caña? ¿Una caña? Enróllalo Victoria, enróllalo. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdale que está pesado! ¡Vale, bravo! ¡Johnny mira! ¡Johnny! ¡Wow! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!